Hola gente, ¿cómo están? Woodface y yo, Roble, les damos la bienvenida a The Oakenshow. Las caricaturas para adultos siempre han sido algo importante en mi vida y la principal razón por la cual tengo un humor tan descabellado. Ya sea con una familia amarilla o con un caballo o simplemente las necesito en mi vida, pues es la mejor forma para entretenerte cuando no tienes nada que hacer. Pero sin pensarlo, hay una caricatura para adultos que se alza encima de todas en mi perspectiva. Este no es un video reseñando a Rick and Morty porque no necesitan que un vato con 230 suscriptores les diga que es excelente. Este es un video para explicarles por qué Rick and Morty funciona tan magistralmente. Ok, para esa minoría de personas que han pasado los últimos 10 años viendo Friends y Grey's Anatomy, les explico de qué es Rick and Morty. En cada capítulo seguimos las aventuras en el multiverso de Rick and Morty. Rick es un científico, el hombre más inteligente del mundo, pero también es un nihilista de closet con una depresión enorme causada por su gran conocimiento. Morty es su nieto, un pequeño niño inofensivo de secundaria que no solo es tonto, pero increíblemente ingenuo e inseguro. Juntos hacen literalmente lo que sea que se les haya ocurrido a los creadores después de un 12 de cervezas y drogas que ni sabías que existían. Ok, la primera razón por la cual Rick and Morty es la mejor caricatura para adultos es porque la misma premisa les da mucha libertad. Una vez más, nada nuevo aquí, pero los personajes dentro del show viajan en distintos planetas, universos y realidades. ¡Esto es una información muy nueva! Francamente, me asombra que nadie lo haya hecho antes. El show le permite a los personajes no tener que respetar nada ni seguir ningún parámetro establecido y además pueden pasar capítulos enteros donde no avanza en realidad su historia personal. Creo que no soy yo el que les tiene que decir, pero en muchas ocasiones termina en situaciones igual de bizarras que la escena pasada. Teniendo literalmente cualquier posibilidad y realidad, las opciones son ilimitadas, haciendo que muchos elementos narrativos se vuelvan completamente obsoletos y hasta criticables. Cualquier cosa que hagan o digan tendrá sentido y los lugares que visitan, por más extraños que sean, siempre van a funcionar. La segunda razón es por su variación y combinación de géneros cómicos. Al igual que sus historias, Rick and Morty no siguen ninguna línea cómica y son igual de desatados y locos al momento de soltar un chiste. Puede ser un humor dolorosamente infantil como las mil veces que Rick se echa a sapos descaradamente. O un humor inteligente, lleno de conocimiento y crueldad. O al igual que sus historias, un humor que por su naturaleza tonta y lógica se vuelven en éxitos instantáneos. El punto es que al no tener límites, ni género ni reglas, las posibilidades con la comedia son igual de infinitas que el multiuniverso. La tercera razón es que simplemente son los mejores personajes escritos para una caricatura de adultos. Dejando establecido como no tienen que seguir ninguna regla, automáticamente los personajes se vuelven en los más multifacéticos de todas las caricaturas para adultos. Su progreso narrativo de hecho puede ser bastante lento pero muy gratificante, nos da muchos momentos para reír, pero en los momentos en que se pone serio puede ser bastante impactante. Verlos crecer y cambiar siempre es interesante y por eso nos dejan meses y meses esperando los nuevos capítulos y tengo que admitirlo, yo soy un fan de ver a Morty sufrir. Seamos honestos, la química entre los dos es incomparable. Las dos voces están hechas por Justin Roiland y hasta el día de hoy no he encontrado una mejor dupla. La razón número 4 de por qué la serie funciona tan bien es probablemente la más chistosa de todas. Los fans de Rick and Morty son verdaderamente tóxicos y todo lo llevan a otro nivel. Lo vuelven popular y extremadamente impropio. No importa lo que pongan en pantalla, aunque sea algo hermoso, ellos lo encontrarán y lo exprimirán hasta que se vuelva algo probablemente horrible. Y por si no me creen aquí está una prueba contundente de lo que me refiero. Llega para ustedes gracias a la naturaleza y estupidez humana. Por favor, nunca cambies. Gente, espero hayan disfrutado mucho de este video que fue un poco distinto, pero por si no les había quedado claro, amo a Rick and Morty. Si también lo disfrutaron, no duden en dejar un like, un comento o el mejor de todos, un subscribe. Los amo, OakenFam, y nos vemos en el siguiente Oaken Show.